Quiero buscar y traspasar Ese mundo que me hiciste mirar Y quiero sentir la realidad Que me dio tu instinto Y se pone tan exquisito Y el instinto parece escrito Porque estás aquí Porque estás aquí Ahí está Pasa sobre ti Rápido, rápido Vuela, vuela Estás a punto de admitirlo Te siento que sí, que sí Rápido, rápido Vuela sobre ti Dile que sí, que sí Y déjalo ir Uuuh 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 Y te tengo algo que preguntar ¿Tú crees que es coincidencia que estemos acá? O es pura Sincro, pura Sincro, pura Sincronía, nía Sincronía Sincronía Nía, nía, nía Sincronía Y déjalo ir ¿Qué pasa sobre ti? Rápido, rápido Vuela, vuela Estás a punto de admitirlo Te siento que sí, que sí Rápido, rápido Vuela sobre ti Dile que sí, que sí Y déjalo ir Dame una oportunidad Dime que sí, que sí 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 Dame una oportunidad Dime que sí, que sí, dame una oportunidad Caballo Volador Dime que sí, que sí, dame una oportunidad 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 Dime que sí, que sí Dime que sí, que sí Dime que sí, que sí, que sí, que sí Muchas gracias